Esperanza Aguirre, ni un día, ni dos días. Es que no tiene ni un día de tranquilidad. No pasa un día en que hable de Podemos. Hoy ha vuelto la carga. Hoy lo ha vuelto y lo ha hecho su columna de ABC. Dice que la dialéctica de Pablo Iglesias, atención, es como la de la propaganda nazi, nazi del partido nazi de Adolfo Gil. Simple, mentirosa, demagógica y falaz. Y no se corta, sigue vinculando a Podemos con la banda terrorista. Es el enésimo capítulo entre Esperanza Aguirre y Podemos. Después de la polémica por Venezuela, por ETA, después de recaudar 17.000 euros para demandar a la presidenta del PP madrileño y de que Podemos se colara. En la escuela de verano de los populares... Hablan de Podemos y nosotros hablamos de Hacemo. Una izquierda que se mueve entre el populismo bolivariano de un telepredicador. Que solo le dice a los que le ven lo que quieren oír. Hoy tenemos un nuevo capítulo, el populismo. Así se llama el artículo a toda página en la quina del ABC de hoy, en el que Esperanza Aguirre opina que Pablo Iglesias ha engañado a sus dantes con demagogia política. Así se refiere a su ideario. Los argumentos demagógicos, simplistas y falaces que utilizan los de Podemos. Si Esperanza Aguirre ya había dejado claro con quién estaba Podemos, a su juicio... Podemos está con el chavismo, está con el castrismo y está con ETA. Y lo demás es palabrería. Y después matizaba que estar no es apoyar, sino estar con quien está con un equipo de fútbol. Yo lo que dije, está con... Yo puedo estar con usted cuando usted está con el Real Madrid. Hoy para Aguirre Podemos tiene dos nuevos referentes, por sus técnicas de persuasión y propaganda. Los políticos de Podemos han demostrado conocer muy bien las técnicas de propaganda de Willy Muncherberg y Josep Goebbels. El comunismo del que Podemos se declaran hijos solo ha traído crimen y miseria allá donde se ha aplicado. E insisten que estas declaraciones de Pablo Iglesias... Que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Hablar de un problema y tratarlo de analizar políticamente no implica estar de acuerdo con él. Son comparables a los argumentos de los Etarras. Hay que insistir en que cuando Iglesias afirma que el terrorismo de ETA tiene explicaciones políticas... Está utilizando los mismos falaces argumentos de los Etarras para justificar sus 858 asesinatos. También hay que denunciar que utiliza los argumentos de los Etarras cuando llama papelito a la constitución de 1978. Y deja claro a la presidenta de los populares madrileños que hay que sentarse a debatir con la formación. Puede ser muy cansado y aburrido tener que discutir argumentos tan simples y mentirosos, pero hay que hacerlo. Es la enésima batalla esta sobre el papel entre Esperanza Aguirre y Podemos. Y no solamente Esperanza Aguirre, porque en los cursos de verano del escorial del Partido Popular hemos visto que cada persona que pasaba por ahí y pisaba ese escenario hablaba de Podemos. Tanto que algunos miembros del PP creen que le ha dado gasolina al partido. De tanto que se ha hablado. Yo creo que cada vez que Esperanza Aguirre hace una de estas, nace un militante de Podemos. Pero además, hablar de argumentos simples y falaces en política es patrimonio de cualquiera que se haya sentado en una cámara. Es decir, no es claro, el ciudadano ya lo sabe porque viene ya de una retórica aprendida de la promesa electoral, de que yo te digo, ustedes vayan diciéndome lo que quieren que yo se lo voy prometiendo por el camino en la jornada electoral. Y al final dices, oiga, evidentemente la propaganda está inventada desde muchísimo tiempo, pero es que han utilizado todos ustedes. Dígame usted cuál es la diferencia en que lo utilice usted cuando usted le da la gana diciendo que la policía la ha parado porque es simplemente una sesagenaria y cuando lo utilice Podemos cuando va a la brocha gorda. Que Podemos va a la brocha gorda en muchísimos argumentos, pero es que eso lo ha hecho cualquier partido político en este país desde que tenemos democracia. José, vamos a ver, yo creo que Esperanza Aguirre es especialista en identificar enemigos, ¿no? Y que además después de lo de su problemilla con el coche estaba un poquito de capa caída, ¿no? Entonces ella ha encontrado en esto una manera de sobrevivir y además ella cree que hay que dar la batalla ideológica contra los adversarios, en este caso del Partido Popular. Yo estoy de acuerdo contigo, Daniel, creo que el excesivo protagonismo que se le da a Podemos en todos los sitios, en todos los partidos, en todos los lugares, es... ¿Es los medios? No, los medios en todas partes, mami, no solo la otra cosa. Sobre todo los medios. No, 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 perdona, no, 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 es que no. Es decir, yo voy a muchísimos sitios, hablo con muchísimos políticos y te aseguro de verdad, José Luis, que estoy sorprendida. No, 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 que no, que estoy sorprendida de que todo el mundo hable de Podemos en todos los partidos, en todos los entiendes, en... No, por eso te digo, que no solo los medios. Pero bueno, yendo al fondo del asunto, si beneficia o no beneficia tanta atención y tanta atención por parte del Partido Popular, yo creo que le beneficia a Podemos. Y además, es que el fondo del artículo de Esperanza Aguirre, que no es verdad, es que no es verdad, es que ellos, es decir, ellos han hecho unas denuncias... Ellos tienen, los de Podemos. Han hecho unas denuncias que muchas de ellas obedecen a la realidad que estamos viviendo en este país. No es propaganda de Webels. Perdona, que Felipe González es un escándalo que cobra de gas natural siendo residente del Webels, no es propaganda de Webels. Hasta Esperanza Aguirre dirá cosas sensatas, dirá otras tonterías y dirá otras cosas sensatas. Sí, hay alguien que tenía todo de malo, Webels. ¿Quién? Webels. Yo destapé la trama. Yo me opuse a que una parcela en Majadahonda se vendiera a menos de la mitad de su valor y de ahí salió todo esto. Yo me siento especialmente satisfecha de haber sido, creo que en una parte muy importante, la causante de que este caso se destapara. Un bulo, un orgasmo. Es tan placentero que terminaras mintiendo sin necesidad de hacerlo. Una experiencia liberal, sexy y patriota. Bulos chinos, 10% de descuento, presentando tu carnet de afiliado al centro derecha. Yo creo que Franco era bastante socialista. Los policías que investían en el Partido Popular. Es una policía de camarilla, un grupito de camarillas. Algunos se hicieron famosos falsificando los papeles de la O. Son los mismos que ahora están falsificando papeles y preconstituyendo pruebas. Yo creo que Franco era bastante socialista. Por qué ser socialista, por qué ser socialista. Usted ha dicho que no ha privatizado la sanidad madrileña, a pesar de las críticas que le han llovido, que han sido muchas. Y querría saber si hay que privatizar una parte, para que no me corrija, de la gestión. Si es que la función pública ahí no lo ha hecho bien. ¿Por qué se privatiza? Yo creo que la producción privada de servicios públicos es una cosa natural y normal, que todo el mundo lo ve muy lógico. Ni siquiera los ayuntamientos de Izquierda Unida, de que cuando se trata de recoger la basura, lo hagan empresas especializadas, que no lo tengan que hacer los funcionarios. Pues fíjese. Entonces, pues realmente, nosotros en el PP no hemos tenido nunca ningún problema con los de ellos. La decisión judicial afecta a la apertura ya autorizada de 25 fosas repartidas por 11 provincias de toda España. La intimidad de los familiares en tan histórico momento. Todo estaba listo para el día 15. Salvo en Villanueva de la Vera, Cáceres, la única fosa de las 25 autorizadas en donde ya habían iniciado la sección. El mazazo de la Fiscalía a las familias de los desaparecidos no ha frenado a Esperanza Aguirre, que un día después volvía a utilizar a Napoleón para burlarse del proceso emprendido por el juez Baltasar Garzón. En el Congreso celebrado por su partido en Zaragoza ha afirmado que la paralización de la exhumación de las fosas comunes, de la guerra civil y la dictadura se ajusta a la legalidad. Por lo tanto que podía el juez Garzón también considerar que hubo genocidio, que vaya a París, a Les Envalides, que pregunte si el certificado de defunción de Napoleón está. Tengo 78 años y siento lo mismo que el primer día. Yo no lo puedo remediar. Dejaremos que estén donde está todo el ser humano, en un cementerio como los demás. Para mí hoy se ha muerto mi padre. Tenían entre 16 y 76 años y fueron fusilados en el 36 a principios de la guerra, pero solo por sus ideas políticas, porque en Palencia triunfó la insurrección desde el principio. Lo primero que estaba apuntado era a la UGT, que puso el mazaro. La mayoría pertenecían a la casa del pueblo, a la UGT, y uno de ellos era el alcalde socialista republicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas. El tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21. El tipo reducido, del 8 al 10. Vamos a bajar una vez más el impuesto de la renta de las personas físicas. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un caráblame complementario, podríamos llamarlo un recargo. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. El gobierno apoyará plenamente las necesidades de capital que resulten de dicho plan. En primer lugar, porque se les ha estafado. Se les dijo no hace más que unos meses que iban a subirse sus sueldos y ahora lo que ha ocurrido es que se les han bajado. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Suprimir la desgrabación por vivienda, como anunció el presidente del gobierno, es un disparate. Y que sería la primera vez que esto ocurriera en la historia. Por otra parte, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda. La jubilación forzosa dos años después, a los 67 años. Eso es absolutamente inviable. Un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada. Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan. En cambio de pagar un 10%, el sujeto pasivo quedaría regularizado y quedaría normalizado e integrado en nuestro sistema tributario. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. ¿Carta usted razonamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Hay algunos pensionistas que no van a pagar absolutamente nada, los que tienen un poquito pagarán un poquito, es decir, 8 euros al mes. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación. Al límite, en el caso de que todas y cada una de las comunidades aplicaran todas las posibilidades cumplen de ese decreto, de una disminución de ese gasto público, insisto, no del gasto educativo, del gasto público educativo, en el entorno de los 3.000 millones de euros. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Es mucho dinero y es un esfuerzo importante, pero gracias a eso vamos a garantizar que vamos a seguir contando con una sanidad de la máxima calidad. Y de hombre, hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos llegar, que no pagaran la prestación por desempleo, a la gente que se la ha ganado por estar trabajando, hasta ahí podíamos llegar. Los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora. Represento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Y por tanto, soy consciente de eso, no me voy a quejar de la herencia que reciba. La herencia recibida por el actual gobierno, por el actual gobierno, la herencia recibida por el actual gobierno, es la peor que haya recibido nunca ningún gobierno de España. Gracias por ver el video.